Hola amigos, bienvenidos a nuestra tour de hoy en Buenos Aires, Argentina, en el cuadro de Mayo. Mi nombre es Néstor, mi nombre y el nombre de Estica Travel. Bienvenidos a conocer esta parte del mundo, en Sudamérica. Les diré algunas cosas sobre el cuadro de Mayo. El cuadro de Mayo es el cuadro fundacional de Buenos Aires. El primer lugar, el primer lugar, fue en la parte del sudor de Buenos Aires. Este es el cuadro de La Boca hoy en día. Formalmente, Buenos Aires fue fundado en el año 1580 por Juan de Garay. El objetivo de la fundación fue tomar mucho oro de las mines de Bolivia, de Potosí. Lo que hoy en día es Bolivia. La otra razón fue, para evitar el avance de la impuesta portuguesa. Que venía de los parques de Brasil. Veamos muchas cosas aquí. En el cuadro de Mayo. En el cuadro de Mayo. En los cuadros de Mayo. De los cuadros que conocen, nos encontrarán muchos eventos importantes. Que sucedieron durante la historia de la Argentina. Todo lo común. Hay una cosa común entre todos los cuadros de Latinoamérica. Que fue fundada por los conquistas españoles. Es que esto se llama la plaza principal. Sí. La plaza principal tiene los edificios del estado. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá. En el caso de Buenos Aires. Buenos Aires fue fundada cerca del río. El río que se llama el río de la Plata. 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 Vamos a ver en el final de la tour. Cómo cambió el río de la plata. Pero, como mencioné. Fue el cuadro principal. La sala principal que veremos. Y luego la iglesia principal. Sí. Representa la religión católica. La religión. Ok. Que es la principal aquí en Argentina. Entonces. Voy a mostrarles algunas cosas. Sí. Vamos a ver la iglesia primero. Ok. Bueno, esto es una oliva. Sí. Fue una donación. Sí. Voy a decirles quién donó esto. Sí. Sí. En la primera parte. Ves la catedral principal. Ok. Bueno. Como mencioné. No y de así. TodasRA. Todas páginas. Todas las mujeres bajmanshipas. Todas. Todas las静 en América tenía una iglesia, en este caso la iglesia era una pequeña caja con madera, construida en 1580 cuando la fundación tomó lugar, en el año 1822 fue una gran modificación en la iglesia, y puedes ver la figura que está ahora, puedes verlo ahora por ejemplo, tiene un estilo clásico, puedes ver las 12 colones, hay 12 colones en el estilo corinthian que representan los apóstoles de Jesús, esta es la cosa que representan, y en la parte superior puedes ver una imagen, una relevancia, que representa la reunión en Egipto, una escena bíblica entre Jacob y Josué, esto es lo que representa, puedes ver los animales, puedes ver los caminos, los gatos, puedes ver las pirámides en el otro lado, ok, bueno, dentro de aquí hay un personaje muy importante para nuestra historia, que es José San Martín, José San Martín, es el liberador de Argentina, es considerado el padre, el fundador de la liberación del territorio de Argentina, y no solo Argentina, por lo que hoy es Argentina, también Chile y Perú, ok, entonces, es considerado muy importante, cada calle, cada ciudad principal, cada avenida, un montón de centros culturales son llamados José San Martín, ok, y otra cosa que es importante mencionar con la catedral, es que el archbishop de esta iglesia era Jorge Bergoglio, ok, ¿quién es Jorge Bergoglio? Jorge Bergoglio, este es el puro 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 puro, ok, entonces, dentro de aquí, este es el cuerpo de San Martín, el cuerpo está protegido por un mausoleo, ahí está un gran mausoleo, sí, cuando tengo la oportunidad, te mostraré una foto de esto, porque no podemos ir y filmar, y porque de la pandemia, esto no está abierto, ok, ok, vamos a moverlo, no podemos ver muy bien desde aquí, no puedo ir, no iré a las calles, pero es una calle diagonal, ahora, sí, sí, lo verás, te mostraré, te mostraré, bueno, es parte de la iglesia, y luego si quieres ver algo sobre la comida argentina, tengo otro video, y luego podrás ver la cosa que está en el fondo, que es el obelisco, el obelisco, y este es el monumento principal que Buenos Aires tiene, ok, el monumento más reconocido, el monumento, bueno, voy a mostrarles este edificio, sí, sí, este es el poder ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires, sí, Buenos Aires, esta es una ciudad autonómica, significa que tiene algunos gobernadores, sí, hay algunas decisiones, sí, estamos en las elecciones, ahora, sí, en el próximo sábado, la elección, la elección, por el poder legislativo, todo en Argentina, tenemos 24 provincias, y entonces, cada provincia, se va a elegir, su propia representación, ok, los representantes, tienen 2 senadores, entre cada provincia, y luego, dividen, entre el número de habitantes, ok, voy a tratar de quedarse, del tráfico, este es aquí, esta es la avenida de Mayo, avenida de mayo, sí, este es el primer boulevard, que Buenos Aires tuvo, hecho, fue creado en el año, 1894, ok, mencioné sobre las elecciones, porque, ellos, van a elegir, el poder legislativo, ahí, un poco, escondido por los árboles, detrás de los árboles, este es el Congreso de la Nación, sí, puedo enviar vuestras, en cualquier manera, después, aquí, mencioné sobre la fundación, la importancia, de los lugares, ok, los lugares, como la Iglesia, y luego, en este lado, este es el Cabildo, ok, el Cabildo, este es el Cabildo, ok, el Cabildo, este es el lugar, donde los ciudadanos, en el tiempo colonial, decidieron, hacer cosas, también, donde la Viceroyalía, Argentina, como hoy es Argentina, o Latinoamérica, fue la Viceroyalía, primero, del Perú, y luego, cuando Buenos Aires, comenzó a ser más importante, se convirtió la Viceroyalía, del Río de la Plata, con la capital, en Buenos Aires, en Buenos Aires, ok, con la capital, en Buenos Aires, y bueno, y bueno, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Por qué es tan importante, este edificio? Es muy importante, para los argentinos, porque, al principio, en este lado, sucedió, lo que llamamos, la Revolución de México, ok, la Revolución de México, fue un evento, un evento importante, que es considerado, como el cumpleo del país, que sucedió en el año, 25 de mayo, de 1810, ok, donde, fue el primer gobierno argentino, sin la posesión de España, ok, que, que, como un punto, de eso, que fue el punto, de estos eventos, que, por ejemplo, fue un intento, de una invasión, por la Navea británica, que intentó, conquistar, Buenos Aires, que, con los tiempos, de una invasión, que, de una invasión, que, que, un punto, trataron de buscar nuevos comercios, con la revolución industrial, trataron de conquistar Buenos Aires, en dos ocasiones, en el año 1806 y 1807, pero sin suceso, porque la gente defiende la ciudad de una manera fuerte y los ciudadanos decían, bueno, no somos británicos ni más, no podemos ser sin el poder de España, y ese es el primer paso para las batallas de la independencia, nuestra independencia de Argentina fue en el año 1816, y como pueden ver, este edificio tiene un estilo colonial y un estilo español, fue aún más amplio que el que vemos ahora, tenía tres más arcos, arcos en cada lado, pero para hacer las avenidas, parte del edificio fue demolido, el edificio fue demolido, hay un museo muy importante, dentro de este lugar, para conmemorar los eventos del 25 de mayo, el 25 de mayo, esta es la celebración principal para los argentinos, y ahora les mostraré también la otra avenida, diagonal hacia el sur, hay dos diagonales, la otra en el norte, y la otra en el sur, ¿sí? Buenos Aires es como una caja, así que es muy difícil tener una diagonal, el lugar, el edificio con la torre, con la torre del clock, es el poder legislativo de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ok, les mencioné sobre la ciudad autonómica de Buenos Aires, y luego el edificio de Siemens, otro watch, otro clock, con dos gigantes, poniendo la vela a cada hora, cada hora, ¿sí? Ok, vamos a la mitad del cuadro, Ok, les mencioné sobre los eventos del 25 de mayo, puedo decir también que este es el lugar para las celebraciones, en Buenos Aires, en toda Argentina, hay muchas celebraciones, en todo el país, ¿sí? even más que el 9 de julio, que es el día de nuestra independencia, ¿sí? es como la parte del cumpleaños, para nosotros, es muy importante, hay jornalistas, no sé qué están haciendo ahora, no sé qué están buscando, Sí, pero, como pueden ver, en el medio del cuadro, las personas vienen y van, Y yo lo acer semi-pongruco con este medico. Fór 5ban feudal. Sí, pues, van. No sé, ni conmigo tienen mierda, No sé, ni conmigo tanto, Creo que están haciendo una especie de entrevista a las personas. Sí, bueno, perdón. En el año 1810 fue la celebración, en el año 2010 fue la celebración de los 200 años de la población argentina. El día de cuando la Argentina se detuvo directamente dependiendo del imperio español. Así que hubo muy buenas celebraciones, muy buenas celebraciones. Sí, lo mencioné sobre el intento británico de hacer una invasión de Buenos Aires. Bueno, hubo una reconquista de Buenos Aires en el año 1860. Y esa calle ahí se llama Reconquista porque de la reconquista. Y luego la otra calle, en el otro lado, esta es la defensa de la calle. La más vieja en Buenos Aires. El principio de la parte histórica de la ciudad. La odiante parte de Buenos Aires. Y bueno, fue para conmemoración. Mira ese hermoso. ¿Puedes ver? El pinamide. El pinamide. Sí. Esto es una novela, en realidad. Sí. Pero, ¿qué representa? Esta es la celebración de la Revolución de May. Entonces, fue construido en el año 1811. Fue el monumento más viejo en la ciudad. Sí. 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 Está muy bien. Sí. Como pueden ver la foto de la república en el top con la ropa de Argentina, ¿sí? Bueno, este es un día lleno. Este es un día lleno, estamos en una parte donde viene el frío, ¿sí? Este es el final del mar, así que en el final del mar hay una gran tormenta que duró aproximadamente 5 días, ¿sí? Este es cuando hay mucha llena, hay un fuerte lleno que viene de la ciudad, significa el lleno del norte. Aquí puedes ver la pirámide. Y luego, dentro de aquí hay un memorial, ¿ok? Un memorial que representa lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Puedes ver scarves painted on the floor. Este scarve representa una asociación que fue fundada en el año 1977, que se llama Mothers of Plaza de Mayo. ¿Ok? Para hablar sobre Mothers of Plaza de Mayo, tenemos que hablar sobre la dictadura que la Argentina sufrió entre el año 1976 y el año 1983. ¿Ok? Cuando... Cuando... Eh... Hubo un gran plan de dictadura, ¿sí? Un plan muy cruel de dictadura, todo en Latinoamérica. ¿Sí? la mayoría de ellos en Sudamérica, eso provoca que la vida democrática terminó, pero no solo eso, muchas personas fueron suicidas durante ese periodo, y empezaron a perder sus trabajos, de sus casas, de las universidades, y luego con el tiempo, se conocía que más de 30.000 personas habían sido suicidas, cuando las personas empezaron a perder, un grupo de mujeres, que eran las mujeres de ellas, empezaron a venir aquí, para aclarar a los detalles, para la apariencia de sus hijos y hijas. Sin ningún resultado, sin ninguna respuesta del gobierno, continuaron a venir todos los días, todas las noches, cuando llegaron, todo el tiempo, marchando para aclarar la apariencia de esos hijos. Sí, y como ellos no podían estar en el mismo lugar, debido a la represión, estaban obligados a caminar, ¿ok? y eso es lo que hemos estado haciendo ahora, ¿ok? Haciendo un círculo, alrededor de los vitaminas, ¿sí? Esto es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Haciendo un círculo, empezaron a caminar, en sus cabezas, las cabezas de sus hijos, ¿ok? Las casas para los hijos, no me olvidé el nombre, nunca sabía el nombre, de las casas para los hijos, ¿ok? Sí, representando sus hijos. Y así fue el principio de la asociación, la asociación comenzó a ser conocida, durante la World Cup de Fútbol, que fue jugada en Argentina, en el año 1978, ¿ok? Este grupo de mujeres fue reconocido, en otros lugares del mundo. Creo que son estudiantes, estudiantes de una universidad importante de jornalismo. en el año pasado, Lo que estamos haciendo ahora, esta es la marcha, la marcha como madre. ¿sí? Bueno, esta es la calle Fenza, con una iglesia, aquí hay una iglesia, en la parte de esta. En el otro lado, esta es la Antelmo, la parte de Buenos Aires, Montserrat, esta es la ciudad donde estamos. ¿sí? Pero bueno, esta asociación, hoy en día, tiene un programa de radio, un programa de radio, una universidad, ¿sí? Sí. Esto es importante, muy reconocido, por la lucha de los derechos humanos, ¿ok? En todo el mundo, son muy reconocidos. Sí, sí, fueron nominados, también por el Nobel Prize de la Paz, realmente, no ganaron, o no ganaron. ¿ok? Pero bueno, hablando de la dictadura, la dictadura terminó con la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas es la guerra contra Argentina, el Reino Unido, el Reino Unido, para las islas, ubicadas en la parte del sur de Argentina, que belong a Argentina, pero el Reino Unido no se reconoce. Estas son las islas de Malvinas, pero son las islas de Malvinas. ¿ok? las islas de Malvinas, que los retadores, los retadores, tenían que ir, por ejemplo, bien, así que, en 1983, de 1983, estamos, bajo la democracia, de nuevo, ¿ok? Así que, cada 24 de marzo, Este es celebrado aquí el Día de la Justicia para la memoria y la verdad, ¿ok? Recuerden el que apareció en la dictadura, ¿ok? Estos son muy reconocidos, son muy importantes, y luego vamos al medio del cuadro, vamos al otro lado No hay flaga hoy, ¿sí? Realizé eso, es un gran, muy grande flag, es el que veremos cuando terminamos Esta es la flaga blanca y blanca, ¿ok? Y nuestra flaga es blanca, dos líneas de blanca, una línea horizontal, en blanca y en medio Se ve como el cielo, tal vez puedes pensar, esto es porque del cielo, pero no es tan romántico Esta es una estrategia, creada en 1812 Hay teorías sobre la creación de esta flag Uno dice que era la más cercana de nuestra señora de Luján, la patrona de Argentina Sí, pero la otra teoría dice que fue elegida así porque de la casa de Bourbon, los reyes de España Como ves, la familia de la familia de Bourbon, tienen una banda con los colores de la Argentina por ejemplo, sin el sol, por supuesto Así que esto fue como una estrategia, como diciendo, bueno, no reconocemos ningún poder Pero solo el rey de España, el rey de España, que fue elegido por Napoleón Bonaparte Así que, era una estrategia, en todos modos Y luego el creador, el creador está en el estatuto Sí Sí Voy a mostrarles algunas cosas Recuerden que estamos bajo una pandemia En todo lugar, Argentina En todo lugar, estamos muy buenos con las vacunas Ahora Sí La mayoría de la población fue recibida la vacunación Luchamente, el número de casos no creó No hay nada increíble Ellos murieron En todo lugar, muchas personas murieron Y se recuerdan aquí ¿Sí? En los últimos días En los últimos días Fue un memorial para las víctimas Muy difícil, difícil Esto es la estatua de Manuel Belgrano Manuel Belgrano No solo era el creador de las flacciones Si viste, la escuelta Él también era una figura muy importante para la historia argentina. Voy a mostrarles su espada. Están cortando el grado. Manuel Belgrano. Fue un jurado, pero tenía una acción muy importante entre el periodo de la independencia. Fue tan importante que tenía un monumento, un monumento equestriano, en el medio, bueno, en el lado de la cuadra. Sí, con el monstruo, el monumento se hizo en bronzo. Con el pedestal se hizo en rojo. Sí, muy bonito. Pero bueno, en el medio donde el monumento es, había un mercado, por ejemplo, hasta la mitad del siglo XIX. En el siglo XIX y XX. No puedes ni imaginar cómo era el cuadro. En los tiempos de la fundación, no había nada. Solo la madera. Solo la madera. Solo los pueblos. La población empezó a crecer. Entonces, cuando Buenos Aires empezó a ser más importante. No solo para los smuggles, sino para otros comercios. También para las letras. Pero bueno, en el principio, Buenos Aires, como puedes ver ahora, puedes ver la sala de la ciudad. Y puedes ver la iglesia. Y luego la cuadra en el medio. Y aquí, bueno, en el medio, este es el Banco de la Nación. No puedo evitar este edificio. Este es maravilloso. Había un teatro aquí. Pero puedes ver las cuatro columnas del estilo corinthiano. Están maravillosos. Este es el Banco de la Nación. El más importante de Argentina. Puedes ver la arquitectura maravillosa. Pero aquí, en este lugar, acabamos de ver aquí. Se ha parecido. Pero se ha parecido a la riva. Pero se ha cambiado. Al final del siglo XIX fue la construcción de Puerto Madero. puerto madero neighborhood is on the other side maybe you can see the map of argentina today of buenos aires today and you can see this building okay the fortress used to be here until the year from the times of the foundation until the year 1862 until the 1960s 1860s was demolished this this fortress to make these buildings the first one was this yes the first one you can see this one that used to be the post office building okay not so much to say maybe about this building yeah and on the other side you can see that there is like a similar building but a bit wider yes this used to be a building that was made for being the house of government okay the secretary power of the nation when argentina turned to be argentina in the year 1862 okay you can see that it's wider pay attention on the two happens that it was even a little bit wider but the right side was demolished to open the avenue there okay but then after the demolition before the demolition was made a part in the middle yeah and then at the end of the 19th century the building started being as we know it today well what is this you can see the flag this is the house of government the whole of building this is the house of the government where the executive power of argentina works this is the place not where the president lives this is the place where the president works yes he has a residential president the presidential residence at the north of buenos aires i mean to 12 kilometers from here and then this is the palace where he works as a president the current one this is alberto fernandez yes these are here there is a that is a museum nowadays is a hard to visit and then i will show you this important site okay the most important maybe the most characteristic part of the pink house is the balcony okay okay this balcony that you can see the one in the middle is where two of the most important characters of the argentina history war one of them it was rio armando maradona rio armando maradona rio armando maradona was the gracia was the the considered the greatest player of the of the world yes he came here to celebrate the world cup in 1986 okay there was a celebration where a lot of people came for claiming the whole team okay and they came to this square they came to the square they came to the square they came to the balcony they were invited the players to the balcony to cheer with the people okay uh maradona died last year when he was 60 years old only of uh of a heart attack imagine that in the year 1986 we were coming from the dictatorship the the population was was sad needed to to have a fun need to have a something good so that world cup meant a lot yes and then the other character the other important character was eva duarte de perón yes eva duarte de perón was evita okay the leader uh well the 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 first lady during the government of juan domingo perón leader of a movement a political movement a political movement called the peronismo that included the working class people the workers to the political life of argentina giving a lot of rights to them yes a space holiday for example uh and then on the on the side of the of the first lady the first lady that was eva duarte evita she was very important from the action she had from the foundation okay the foundation eva perón that gave a lot of a lot of rights to the retired people to women to children and something very important in 1947 was the vote for the women okay yes it was very important for our history okay but when she was at the at the best part of the of the her political career uh the peronismo started govern started the government in 1945 uh in the year 1952 evita dies okay she had a strong cancer and finally she died when she was only 33 years old and on this balcony evita gave her last speech to the people uh and a lot of people came here to listen to evita yes uh she was very loved by the by the people uh and on the other side she was hated by a lot of people but belonged to uh the high society but uh she was very popular she was very loved by most of the people she is buried now in the in the recoleta graveyard at the north of the city this is the most visited grave in the cemetery okay so uh this place is very important for us okay so uh i'm going to the middle of the square to show you again the the bank yes well yesterday we're talking about uh maradona i have to talk a little bit about messi messi uh past pelé yes in the scoring of the of the goals in the national squats argentina argentina had won the won the the american cup yes so there was a big celebration a messi sport a hat trick against bolivia okay so the people were very happy last night okay and i will show you the middle of the square this is the place for the celebration when people are upset when people are happy people always come here okay to claim for their rights yes yeah when a celebration for example the funeral of of evita a lot of people came here when it was the the funeral of maradona last year a lot of people came despite the of the pandemia it was hard yes but well i wanted to show you this square the main one of buenos aires hope you have enjoyed yes i will show myself yes hope you have enjoyed our ride today our work today and my name my name of estica travel lector from buenos aires argentina showing you the mayo square okay the plaza de macho okay so hope you have hope you have a good time hope you have enjoyed our walk and then hope to see you again in another location okay okay have a good day and then have a good weekend yes and see you bye